A ver, Jorge, me vale. Ahí está, ya, se fue. Pasó a 10. 20, 30, 40. Va a subir como más de... Ya dio una vuelta casi. Como más de tres vueltas, ¿sí? Ahí ya pasó una. Ya se dio una. Dos. Dos. Dos y pasadas. Tres. Tres y media. Ya va para la cuarta. Cuatro. Ahí está cuatro. Ahora sí. Le voy a dar poco a poquito. Ahí está exacta en cuatro. Le voy a dar poco a poquito y ya cuando... Va a llegar a un punto donde marca y se va a empezar a regresar. Ajá, ok. En ese momento me dice. A ver, dale, Jorge. No, dale, Jorge. that's Joo- Gracias por ver el video.